No quiero pensar que mis colegas de Esto no es radio se prestaron para un asunto que atañe estrictamente a Santiago Matías Salofoque, quien de repente ahora se ha creído en una especie de Hércules Poirot, George Simenon o Philip Marlowe o un Sherlock Holmes, porque ahora él quiere que un servidor sea de jura de o como se dice por ahí Manola TV y ya le he dicho hasta la saciedad a él que me está acusando de eso que no soy yo, pero Ariel Santana, Johnny Estrella, Casals y me parece que Ernesto Jiménez también estaba y las otras dos muchachas que están en el staff. Pues bien, entonces se supone que los martes conspirativos aportan un marco teórico sobre el cual navegar, pero Johnny Estrella si no cruzó la línea, casi que la cruzó. Y yo voy de atrás hacia adelante y esto es respondiendo directamente a Johnny Estrella. El titular en cuestión que tú citas es una declaración de Julio Jacín, que yo simplemente colgué en el titular del video que tú citas, pero no es una presunción mía. El doctor Jacín y yo, luego de la demanda que él me entabló a mí, y eso creo que tú lo sabes, nos hicimos muy buenos amigos en el proceso de conciliación y todo eso, nos hicimos amigos y fruto de ese entendimiento, pues yo voy de cuando en vez a su programa y él lo mismo tanto de cara a mis distintas plataformas. Ahora bien, aclarado eso, voy con el tema en cuestión. No puedo ser Manuela Tevejo en Estrella porque el argumento que tú esgrimes como prueba casi irrefutable de que yo estoy al tanto de los videos, honey, parece ser que caramba, tú entras al canal de fulano, el que sea, y el mismo YouTube te dice te indica hace cuántos días esa persona no subió un video. La razón por la cual yo dije categóricamente eso, obedecía a que cuando vi que Manuela Tevejo sacó un video enviando a la gente a que saque su dinero del banco del estado, yo me dije, la macó. Hasta ahí llegó. Esperé dos días, efectivamente, a partir de entonces no ha vuelto a publicar un video. ¿Qué le pasó? Yo no sé. Pero honey, que se maneja en el ámbito del entretenimiento y el ocio, no me extrañaría que no sepa ella cómo se manejan las cosas en este país. En el momento que ese muchacho envió a la población a sacar su dinero de ese banco en cuestión que ni el nombre menciono, por lo delicado que es eso, cometió un error que no lo comete ningún comunicador que sepa cómo se manejan las cosas en este país. Tu jefe, por ejemplo, Santiago Matías, nunca va a hacer eso porque sabe que si hace eso, hasta ahí llegó su imperio. Entonces, no es verdad que el establishment le va a permitir a ese muchacho hacer eso, o muchacha, qué sé yo, como dicen ustedes, hacer eso y que se salga con la suya. Esa es una tecla de poder inquebrantable. Ah, y otra cosa. Cuando dices de actuación, tienes razón, honey. Yo no soy buen actor. Pero te aclaro algo. Esto que ves, ese soy yo. Todo el que me conoce sabe que yo soy así. Esto no es una pose. Ese soy yo y punto. Soy como actor muy malo. Todo lo contrario a ti. Eres una muy buena actriz, tienes muchísimo talento, pero no te lo digo por caerte bien. No, te lo digo por un asunto de que no soy mezquino. Y me encanta reconocer y disfrutar el talento de los demás. Por ejemplo, en el caso tuyo, la primera vez que te escuché en Fidelity. Fidelity. ¿Lo recuerdas? Cuando hacías radio en Fidelity. Te escuché y dije, qué voz más chévere, más nítida tiene esa muchacha. ¿Cómo se llama? Ah, Johnny Estrella. Incluso fui a la cabina, pero tenía cabello y era flaco en aquel entonces. O sea, entiendo que ni lo recuerdes, pero bueno. Fidelity hace ya, por lo menos, hace eso fue por allá, por el 2011, 2012, por ahí, 2013, los tiempos del difunto varón Balete, el difunto varón Balete, ¿no? Que lo recordarás porque también eras amigo de él. Entonces, desde esos tiempos vengo, digamos, viendo tu talento. Y qué bueno que se ha desarrollado. Pero te repito, lo digo por aquello de greatness, recognizes greatness, como dicen los gringos. Entonces, esto no es actuación mala. No, 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 no. Es que ese soy yo y punto. Ahora, cuando dije, ese muchacho es un estúpido, es un ignorante, expliqué las razones económicas por las cuales no se puede dar la quiebra de ese banco. Ahora, que ustedes no quieran entender eso, ya esos son otros 500. Dije, mira, y se lo expliqué a él, dinero fiat, hijo mío. ¿Tú sabes lo que es eso? Papel, moneda, respaldado por un estado que cuenta con un banco central? Que no se trata de que en ese país la economía está dolarizada y que el banco central tiene que funcionar con dólares, una moneda que no es de él y que tiene que salir a buscarla. No, el caso aquí es que ese banco central puede emitir su propio papel moneda y que si ese banco que está en el sector privado, pero que opera por el estado, se queda sin liquidez, nada más fácil que un telefonazo al gobernador del banco central y decirle, imprímeme 10 mil millones de pesos que hacen falta en el banco. Ah, y por cierto, el dato que dio Cazares ahí de que el Banco Popular, aquella vez y todo eso, eso es cierto, pero Cazares, vamos a completar la historia. Eso obedeció a una campaña del extinto presidente Joaquín Balaguer, que al enterarse que el Banco Popular en aquel entonces estaba comprometido con Peña Gómez, soltó eso y Balaguer dijo, no, ¿qué? Que quiebren. Y soltó el rumor de que el banco estaba en... ¿Y qué hizo el dueño del Banco Popular? Dijo, banco abierto 24 horas y todo el que quiera sacar su cuarto que vaya a sacarlo, pero él se arriesgó, se arriesgó con el miedo, se arriesgó con la lengua en la boca, pero ¿qué hizo? Llamó a los dueños de Codetel. Esa es la parte que te falta, Cazares. Y los dueños de Codetel fueron los que le prestaron el dinero a él para completar esa pantalla de liquidez hasta que la gente se calmara. Ahí está la historia completa. Dicho esto, vuelvo con el tema. No puedo ser ese muchacho o esa muchacha, como dicen ustedes, o como dejaron caer. Yo no sé, porque esto es posible, lo que voy a revelar ahora. Él puede perfectamente en inteligencia artificial copiar todo, copiar lo que ellos llaman la cadencia, porque lo único que él tiene que hacer es colocar mi voz, mi voz como guía. Y la inteligencia artificial copia absolutamente todo. Ahora, que luego de él le cambie entonces el tono de la voz para que quede mi cadencia y respiración, eso es otra cosa. La razón por la cual yo sospecho que hay intenciones oscuras detrás de Santiago Matías es precisamente por eso. Porque Santiago, que es un muchacho que está siempre a la vanguardia y que está siempre, digamos, con todo el conocimiento fresco de las últimas tendencias en la producción de contenido, que no me diga Santiago que él no sabe eso. Que él no sabe que hoy día ya hay programas, hay softwares de inteligencia artificial que permiten copiar absolutamente todo. Me clonan la voz y luego le cambian ligeramente el tono. Él lo sabe eso. Y él se hace loco ahora. Él se hace como que él no sabe que eso es posible. Y yo no voy a decir, yo no creo, porque también hay gente que ha dicho que eso es el mismo Santiago Matías, que Manola TV es el mismo Santiago Matías. Yo digo que no, yo digo que no, porque hay cosas que se han dicho ahí de él, de Santiago, que en verdad yo sé que a Santiago Matías no le interesa que se digan ni de él ni de su hijo. O sea, yo particularmente entiendo que no es Santiago Matías, pero Santiago Matías como detective se guayó, como detective se quemó. No, porque yo no voy a asumir ser Manola TV para complacer el ego de Sherlock Holmes o Hércules Cuarón, que de repente se le, se le, se le, se le despertó a ese muchacho. Porque todo el mundo sabe en este país que todo lo que he dicho de a los foques lo he dicho de frente. De frente, he dicho, oye mi hijo hijo mío, tú tienes tráfico, tú tienes cantidad, pero tú no tienes calidad. Hijo mío, tus contenidos no son influyentes, porque lo que mide la influencia de un contenido es básicamente que un político, un ministro, un empresario se preocupe por algo que sale en tu canal. Y yo le pregunto ahora a Joven Estrella, tú entiendes que un funcionario, un empresario se va a preocupar, se va a motivar a llamar a Santiago Matías porque él salga besándose con Alí David. Tú entiendes que una persona decisiva en este país, como por ejemplo Manuel Corripio, que espero que ya te haya pagado los 150 mil pesos que te debía por el doblaje aquel de la película que le hiciste a Palacios del Cine, y te dejo caer ese dato para que sepas con quién tú estás hablando y el nivel de información que yo tengo. Entonces, amén de eso, que espero que haya tenido un final feliz, ¿tú crees que un empresario en este país o un político le va a importar que Santiago Matías Salofoque saque a Pío la distingancia de cabina? Mira, pienso que tú tienes el discernimiento suficiente para saber que no es lo mismo él, que se vende como el más influyente, no es lo mismo que cuando Alvarito dijo Atuey de Camps tiene un complot en el país para liquidar a Hugo Chávez y Atuey tuvo que salir a la cabina de la Z101, y lo sé perfectamente, y lo voy a decir porque Álvaro de Camps, amigo mío, me dijo, ese lío fue feo, papi salió a desgraciarse con Alvarito eso me dijo a mí, Álvaro de Camps, hijo de Atuey entonces, ¿no es lo mismo? ¿o es lo mismo las discusiones que hace a veces Nabil con Alofoque aquella vez cuando Merton Pineda y Pepe Goico casi se entran a tiros en la Z101? tu jefe priva en controversial, pero él no puede tapar el sol con un dedo eso es controversia, eso es polémica lo que él hace es irrelevante a nivel de influencia y no tengo que esconderme detrás de una voz senos para decírselo siempre se lo he dicho de frente, incluso en su casa las dos o tres veces que me he reunido con él en su casa, le hemos hablado ¿y qué me ha dicho él a mí? y lo voy a confesar quiero pasar a la historia como el más influyente y poderoso de este país me lo dijo él en su casa, ¿y qué le dije yo en su cara? así no lo vas a lograr Santiago con lo que estás haciendo ahora no lo vas a lograr y que me desmienta él si no es así porque otra cosa, es un manipulador él se vende como un tipo inculto, pero es mentira Santiago Matías lee, señores él se lee él lee a Maquiavelo lee a Robert Greene eso es mentira él tiene un personaje montado con eso no se lo crean, es un farsante él lee ahora, él a él, como el gran manipulador que es él se vende como un inculto porque ese es el aspecto vulnerable que él le deja a sus detractores Santiago Matías practica perfectamente la doctrina del riesgo calculado que consiste en programar tú mismo hacia tu adversario la debilidad que tú quieres que ellos vean de ti para sabiendo tú por dónde te van a atacar siempre tener cercado a tu enemigo eso se llama la doctrina del riesgo calculado pero Santiago Matías a lo foco que él lee y lee libros de poder y eso es una revelación que con toda seguridad él no quiere que los demás sepan y yo se lo estoy revelando ahora, es mentira que me desmienta bueno, pienso que ya no hay más nada que decir de este tema en cuanto a mi identidad es la que ustedes ven aquí a Neudi Santos ah, que por cierto vengo con otro canal ya está arriba se llama Foco Público suscríbanse ahora mismo a Foco Público vamos a dejar el link para que entren al canal en la descripción y se suscriban a Foco Público ayúdennos en este nuevo proyecto que sería nuestro quinto canal directo digo quinto porque ya ustedes saben que manejamos otros canales como La Quinta Pata que colaboramos con Iván Catón en fin, todo eso así que seguimos señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra donde conswerda